www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pero los sueños no terminan aquí. Eso decía, cada quien tenemos sueños, motivaciones que nos lanzan a hacer algo más. Y el gran sueño es, hoy justamente me ha tracido unos minutos porque estaba hablando con la Soirita, que es la directora de compras públicas, a ver cómo está el trámite para la contratación ya del sueño definitivo. Que es la construcción del espacio, el más precioso que va a ser de la provincia. Estoy seguro, Dios quiere que así sea, que vamos a hacer para estos niños. Se merecen todo lo mejor. Entonces parece que ya en este mes vamos a lograr la contratación y ojalá, aspiro que el siguiente mes o a mediados de ese mes, arranque la construcción del espacio más lindo y bello que merecen estos niños. Entonces, eso lo hacemos con amor, con cariño, con respeto, porque creemos que lo hacemos por el ser humano. Hoy por ellos. Ojalá mañana de nosotros también, si hacemos algo bien, alguien se recuerde con cierta gratitud. Pero bueno, en todo caso, lo haremos con cariño.